Aquí la patria de independencia, de Tecún Humán y de Caibil Balam, regocijados en un abrazo y con el corazón henchido. Viva Guatemala. Con estas palabras, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, inauguró el tradicional desfile del 15 de septiembre, que conmemora el 194 aniversario de la Emancipación de la Nación. Las actividades para festejar la libertad del país de la Corona de España incluyen la participación de 59 bandas musicales, de establecimientos educativos públicos y privados. Desde temprano, cientos de guatemaltecos se presentaron a la Plaza de la Constitución para ser testigos de los actos independentistas. Con un cielo gris y el calor de los chapines, los estudiantes visten sus mejores galas y tocan melodías para enaltecer el nombre de Guatemala. Desde el palco presidencial, el mandatario y el gabinete de gobierno observaron el desfile, que comenzó a las 8 de la mañana, en el cual también están presentes los cadetes de la Escuela Politécnica. Para DCATV, informó Carlos Alonso.